Hola sobadictos, en este vídeo, que creo que me va a salir un poco largo, vamos a repasar como toda la primera parte de la asignatura aprovechando este ejemplo, este ejercicio que os he mandado estos días del deusto clicker. Tenemos aquí nuestro IDE, da igual que tengáis Visual Studio Code que eclipse, es un poco el mismo proceso que habría que hacer en cualquiera de los casos, y os pasé también un vídeo de cómo funcionaba el ejecutable de esta primera fase, luego esto lo iremos mejorando en semanas sucesivas. En esta primera fase lo único que pretende es repasar la orientación a objetos, los aspectos esenciales, creando unos poquitos objetos para hacer un funcional que es este que estáis viendo. La idea es generar una ventana aquí, y que en esta ventana abarizcan dos elementos que van a ser objetos, ahora contamos un poco la estructura de orientado a objetos que vamos a seguir, y lo poco que tienen estos objetos es que se pueden dibujar, están dibujándose ya en esta pantallita, y además van a ser interactivos como un clicker, entonces se les puede hacer clic, si hacemos clic fuera de los escuditos pues no va a pasar nada, pero si hacemos clic dentro de los escuditos van a ir sumando puntos, está basado como os comentaba, en la idea del cookie clicker y un montón de juegos más de click, se trata de hacer un montón de clicks para conseguir un montón de puntos, a los puntos los hemos llamado de gustos, y se van consiguiendo, tiene una feature adicional, una especie de huevo de pascua particular, y es que si hacemos clic cerca del centro de los escudos, pues nos va a ir marcando la distancia que hay, de manera que si conseguimos ser precisos y ponerlo a distancia cero, lo cual no es fácil, hay que intentarlo varias veces hasta conseguirlo, ahí estoy, entonces se hace un click perfecto, se me ha ocurrido llamarlo así, y entonces en lugar de sumar de uno en uno, suma de cinco en cinco, veis como estoy haciendo clic un montón de veces en ese punto del click perfecto, y ya está sumando los deustos, los está sumando de cinco en cinco en lugar de uno en uno. Bueno, voy a llegar a esta mil para que veáis un poco como en el cookie clicker, también como la idea de un clicker de este tipo es subir muy rápido de monedas, en cuanto llegue a mil, en lugar de enumerarse para que no sean muy largos los números, va a hacer el escalado de unidades de miles, millones, etc. Entonces en cuanto llegue a mil va a hacer el 1K, lo he hecho además para ya hacerlo un poco más en binario, en lugar de miles lo he hecho en potencias de dos, entonces realmente lo que está es haciendo las Ks de dos a la diez, y luego si siguiera subiendo, subir así me va a costar llegar hasta el millón, hasta el mega, pero bueno, en sucesivas fases iremos incorporando los elementos igual que en el cookie clicker que nos permiten crecer más rápido de galletas, más rápido de deustos. Pero bueno, esto es lo que queremos conseguir en esta primera fase, que simplemente es una excusa para repasar un poco todos los conceptos asociados con este cambio de orientación, este cambio de paradigma que tenemos desde que programamos en Python hasta que en programación 2 programamos en Java, que aunque a veces lo entendéis como que es un cambio de lenguaje y que ahí está todo, realmente es más importante el cambio de paradigma, el cambio de manera de programar que el cambio de lenguaje. Entonces voy a empezar un poco con eso, ya os he pasado el esqueleto de las clases y voy a intentar dibujar un poco como en cualquier programa orientado a objetos vamos a tener clases de distintos tipos, repasando esta idea de los tipos de clases que tenemos en un contexto orientado a objetos como es Java. Fijaos que en lo que os he pasado hay una clase principal, entonces que me voy a ir haciendo aquí un pequeño dibujito para intentar aterrizar todo esto de los tipos de clases. Hay clases que funcionan como en un lenguaje de programación convencional, como en un lenguaje no orientado a objetos, son las que tienen todo static. Entonces os he suministrado una de las dos clases, una de las cinco clases que hemos suministrado, que es este Augusto Clicker, debería funcionar como clase principal, por eso tiene un main y por eso fijaos que es todo static. Las clases principales funcionan en el mundo de lo estático. Podríamos decir que hay como dos mundos dentro de la programación orientada a objetos, está, bueno, en cualquier tipo de programación está el mundo de los datos, o la parte de los datos y la parte del código, pero en programación orientada a objetos en particular los datos son objetos, aquí voy a ir dibujando algunos objetos luego, y el código tiene como dos diferencias, o como una diferencia de dos tipos fundamental que no tiene en Python y que no tiene en lenguajes convencionales. Y es que hay código general, accesible en cualquier momento y en cualquier sitio, es lo que entenderíamos como código global, como librerías, en cualquier otro lenguaje, y estas clases static funcionan así. Entonces, dentro de este programita que vamos a hacer, vamos a tener una clase que se llama Augusto Click, Augusto Clicker, que es donde vamos a tener el principio del programa. Todo programa en Java tiene que empezar en una clase principal, y esa clase principal tiene que tener un método main. Bien, pues aquí va a estar nuestro método main, este va a ser el punto de entrada, y hasta este momento funciona igual que un lenguaje no orientado a objetos, ¿vale? Todo lenguaje tiene algún mecanismo que permite un punto de entrada, un punto de inicio, desde el cual empieza a ejecutarse todo. Puede haber otras clases estáticas, de hecho en el código que os he pasado para que trabajéis, y que ahí se ha trabajado esto antes de ver este vídeo, hay otra clase que es útiles, que son utilidades, que no pretende crearse objetos, sino que pretende ser un conjunto de funcionalidades, un conjunto de métodos, veis que hay un formateo de números, luego iremos haciendo, tiempo transcurrido con un formato determinado, bueno, son utilidades generales que no van a depender de objetos para funcionar. Entonces, estas utilidades generales entrarían también dentro de esto que llamamos código estático, código no orientado a objetos, ¿no? Esto sería este útiles, y aquí también tengo una clase útiles que tiene pues una serie de métodos a los que vamos a poder llamar ese cualquier sitio. Todo lo que está en el mundo de lo static son cosas que funcionan independientemente de los objetos, no necesitan objetos para funcionar. Entonces, ¿por qué tiene que haber al menos una clase static dentro de cualquier programa? Porque según se inicia no hay objetos para funcionar, entonces al menos el main tiene que estar estático. Una vez que lanzamos el main, a partir de ahí ya empiezan a funcionar los objetos, pero hasta ese momento, y luego además, si el main llama a otros sitios que también son estáticos, que no dependen de objetos, también funcionan dentro del mundo static. Entonces, esta sería, digamos, la parte estática de nuestro código de este planteamiento que vamos a hacer, que vamos a ir programando. Esto sería este desktop clicker. O sea, que este desktop clicker luego empieza a crear objetos. Entonces, fijaos que en desktop clicker aquí en el main tendré que hacer algo, lo que voy a hacer es, os he propuesto un esquema de tres niveles de clases que permiten crear objetos. Juego de desktop clicker, la idea va a ser crear un único objeto que tenga la lógica del juego. Ese único objeto que tiene la lógica del juego a su vez contendrá, fijaos que ya está previsto dentro de los atributos, os he metido un poquito de código, al menos los datos, y un poquito de código en algunos casos para luego ir trabajando. Este juego, este objeto de juego, este objeto que contiene la lógica de lo que va a funcionar, de cómo vamos a ir permitiendo que se sumen puntos y demás, contiene un objeto de datos. Muchas veces se separan en orientación objetos los datos y la lógica. No es obligatorio, en la misma clase podríamos meter las dos cosas, pero en este caso os lo planteo así, para que además veáis cómo se puede un poco extender este, por niveles, este concepto de las clases que permiten generar objetos. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a cambiar aquí? En el main lo que voy a hacer es generar un objeto, aquí luego lo hacemos, tenemos una variable dentro de este main, entonces ese objeto ya empieza a entrar en el mundo de los objetos, ¿vale? Entonces voy a crear un objeto de una clase, que va a ser la clase, esta que os he enseñado aquí antes, la clase JuegoDeUstoClicker. Entonces para eso voy a definir una clase JuegoDeUstoClicker, Juego, bueno, voy a ponerlo así como con iniciales, JDC, y este va a ser un objeto que va a contener un montón de cosas. ¿Qué cosas va a contener? Pues algunas las tenemos definidas, tenemos una serie de atributos estáticos que son variables globales, ¿vale? Funcionan como variables generales, que son normalmente cosas de configuración, ¿no? Pues los milisegundos con los que voy a hacer el refresco, los tipos de letra que vamos a utilizar después para ir sacando textos en el juego, etc. Los importantes aquí son los que no son estáticos, porque estos son los que van a ir con el propio objeto. El objeto que cree de esta clase, esta clase fijaos que funciona distinto a cómo funciona JuegoDeUstoClicker, porque esta clase en sí misma no tiene métodos a los que se va a llamar sueltos, sino que se van a crear objetos, o al menos uno, y en este caso se va a crear solo un objeto de esta clase, y ese objeto va a tener asociadas funcionalidades que siempre van a necesitar ese objeto para funcionar, y eso es la diferencia de la orientación a objetos. O sea, con la clase JuegoDeUstoClicker yo ya no tengo métodos que puedo ejecutar tal cual sin hacer nada antes. Primero tengo que crear un objeto, este objeto que tengo aquí, que tendrá la ventana y que tendrá un objeto de datos que ahora dibujo, y sobre esos objetos, y solo sobre esos objetos, es sobre los que puedo ejecutar la serie de métodos que defino en la clase JuegoDeUstoClicker, que luego vamos viendo cómo se codifican. Entonces, esto es lo que os decía, que hay como dos tipos de ejecución, dos tipos de métodos de código dentro de un programa orientado a objetos dentro de Java y de cualquier otro lenguaje orientado a objetos. Los códigos que solo se asocian a objetos, y si no hubiera objetos no podrían funcionar, o sea, todos estos códigos que tengo en la clase JuegoDeUstoClicker, el bucle de juego necesita un objeto de juego para funcionar, la interacción necesita un objeto de juego para funcionar, el dibujado necesita un objeto de juego para funcionar, o sea, si no creara ese objeto no podríamos funcionar. O estos métodos que acabo de pintar un poquito aquí, estos métodos que voy a tener dentro de la clase JuegoDeUstoClicker, solo se van a poder ejecutar cuando hay un objeto. Entonces, fijaos que esa es la gran diferencia entre los static y los no static. Todo lo que estoy dibujando en la parte de abajo son métodos estáticos, también podría haber datos estáticos, que son los datos que solo existen una vez, y todo lo que estoy dibujando en la parte del medio son los códigos, los métodos que solo se pueden ejecutar si hay un objeto con el que ejecutarse. Entonces, este juego de JuegoDeUstoClicker va a ser el objeto funcional, el objeto de la lógica con el cual ejecutamos el juego. Pero la lógica no funciona si no hay datos. Entonces, dentro de ese objeto o de otros objetos necesitamos meter datos. Y en promoción orientada a objetos es muy habitual que unos objetos vayan componiéndose de otros. Entonces, lo que he hecho aquí para, digamos, acentuar esta idea es que el juego de JuegoDeUstoClicker, lo hemos comentado antes, tenga un atributo que sea de tipos datos juego. ¿Qué es datos juego? Pues de nuevo es otra clase con la cual voy a crear objetos. Fijaos que estas clases, las que estoy dibujando arriba, datos juego, datos juego, ya no funcionan como solo contenedores de código, como es cualquier lenguaje convencional, sino que funcionan como plantillas para crear objetos. Tanto la clase JuegoDeUstoClicker como la clase DatosJuego como después la clase EscudoDeUsto van a ser plantillas para crear objetos. Entonces, la manera de definirlas es distinto. Los métodos no son estáticos. Los métodos necesitan objetos para funcionar. Entonces, lo que voy a hacer es una relación de composición entre el juego de lógica, que es este DeUstoClicker, va a tener una relación, voy a dibujarla así con una flechita, con el juego de DatosJuego, con el objeto de DatosJuego. ¿Qué es ese objeto de DatosJuego? Bueno, pues es el que va a tener ya los datos propios de lo que para nosotros va a ser este Clicker. Va a tener algunos mensajes, va a tener los tiempos, en qué tiempo se inicia, cuáles son los tiempos que se van actualizando después según el juego vaya jugando. Lo más quizás significativo es que va a tener una lista de escudos. Estos dos escuditos que veíamos antes al ejecutar el programa son los que van a estar aquí en esa lista y además va a tener el contador de moneda de juego, ese Deustos que he llamado, que es las moneditas que se van contabilizando, los puntos que se van contabilizando según vayamos haciendo Click. Toda esa información es la que contendrá este objeto de tipo DeustoJuego. Lo cual es que esto cada vez que hay un proyecto distinto pues tengo que diseñarlo y depende muchísimo de cada proyecto. Entonces habrá una serie de datos, algunos esos serán enteros, otros serán strings, y uno en particular es un ArrayList de Deusto, de escudos Deusto. Entonces ese ArrayList pues va a ser un ArrayList, solo voy a meter dos de momento, en sucesivas versiones a lo mejor lo vamos cambiando. Y aquí ¿qué va a haber? Pues va a haber una lista de dos objetos donde cada uno de esos objetos a su vez es una instancia de otra clase que es otra plantilla que es escudo Deusto. Entonces fijaos todo el encadenamiento que estoy haciendo de clases y esto es súper habitual en orientación a objetos. Lo que hago es que unos objetos contengan a otros, y esto se llama composición, de momento todavía no vamos a hacer herencia, simplemente eso se va a notar en que los atributos se van componiendo. O sea, el propio atributo ListaEscudos que hay dentro de la clase de datos juegos a su vez es de la clase, es una lista de la clase escudo Deusto. Con lo cual voy a crear dos objetos de tipo escudo Deusto que se van a contener dentro de la clase de datos juego que a su vez está contenida dentro de la clase de lógica. Adrede lo he hecho así para que os deis cuenta que en promoción orientada a objetos unas clases se construyen partiendo de otras, ¿no? Y hay como algunas que son más básicas, en este caso escudo Deusto sería la clase más básica, el ladrillo con el cual tenemos que construir el resto, y después de escudo Deusto se va construyendo la clase contenedora que sería Deusto Juego, o sea, esto es lo que le llamamos a este escudo Deusto, le llamamos clases de entidad, que son las que servirán para crear muchos objetos. Normalmente la mayor parte de los objetos que creemos en cualquier aplicación serán las clases de entidad. Esto depende del propio dominio, del propio contexto de cada aplicación. En este caso, como estamos haciendo un clicker, pues los elementos visuales en los cuales puedo hacer click serán esas clases de entidad. Luego están las clases contenedoras, la clase Deusto Juego es una clase contenedora cuyo sentido es contener a otros objetos. Entonces, en lugar de tener los objetos dispersos por la memoria y no saber dónde encontrar cada uno, hay un único objeto, normalmente las clases contenedoras se instancian una sola vez, o unas pocas, que contienen otros. Fijaos que aquí en contenedor estáis haciendo lo que he comentado antes de la lista de dos escuditos, ¿no? Y hay otras clases como la que he hecho aquí, que es una clase de lógica, que simplemente va a contener un objeto que va a permitir ejecutar la aplicación. Pero todas estas clases no son static, ¿por qué? Porque de estas clases se crean objetos. Fijaos la diferencia entre estas tres clases con las que estoy creando objetos y las dos clases que nunca voy a instanciar. Y acordaos de siempre intentar diferenciar en Java estas dos realidades. Hay clases que no están pensadas para crear objetos, que simplemente son agrupaciones de códigos, como haríamos en cualquier otro lenguaje no orientado a objetos, y todo lo demás, y lo que diferencia la orientación a objetos, son estas clases con las cuales sí creamos objetos. Y en estas clases con las que sí creamos objetos, los códigos que luego vayamos definiendo, que iremos viendo en los siguientes minutos de este vídeo, asociados a cada una de estas clases, los códigos de entidad, los códigos de la clase contenedora, solo se podrán ejecutar sobre algún objeto de esas clases. Son, digamos, funcionalidades que no tienen sentido si no hay un objeto que modificar, si no hay un objeto del cual coger los datos. O sea, las cosas que podamos hacer con el escudo de usto, solo tendrán sentido si tenemos un escudo de usto creado. Las cosas que podamos hacer con los datos del juego, solo tendrán sentido si tenemos los datos del juego creados. Vale. Este es un poco el gráfico que os quería plantear para empezar a codificar partiendo de aquí, para entender un poco lo que es el aspecto general. ¿En qué orden? Una vez que tenéis este esquema, o sea, cualquier proyecto orientado a objetos, primero que tenéis que tener un poco claro cuál es el esquema de clases que queremos plantear, porque todas estas clases, en este caso estas cinco, son las que tendré que codificar para conseguir que mi programa funcione. Una vez que tenemos este esquema diseñado, tenemos como un pequeño lío, porque es que, claro, de momento no tenemos nada y tenemos que empezar a codificar. ¿Por dónde empezamos? Ciertamente no hay una única manera de hacerlo y cada programador lo puede hacer a su manera. Mi sugerencia y lo más habitual en lo que normalmente se ve en el mundillo es que siempre empecemos por las clases de entidad. ¿Por qué? Porque son los ladrillos esenciales con los que luego podemos ir construyendo lo demás. Entonces, hasta que no tenga escudos de usto, puedo ir articulando el resto del programa, pero nada va a acabar de funcionar ni nada va a poder acabar de verse en pantalla si no tengo todavía escudos. Entonces, lo que voy a hacer es seguir un poco este orden de primero empezar por las clases de entidad, en este caso los escuditos y una vez que tenga escudos ya podría ir haciendo pruebas y podría ya ir construyendo el resto. Así que vamos a empezar de todo lo que tenemos pendiente por hacer, que son muchas cosas, vamos a empezar por este escudo de usto. Fijaos que ya están definidas unas cuantas cosas, tengo ya los atributos, este escudo que tengo que visualizar, acordaos que tenía un programita que voy a volver a ejecutar para recordar cuál es el objetivo. que tenía un programita que hemos visto al principio, que es, esto es un escudo de usto y esto es otro, voy a crear un array list con estos dos escudos y cada uno de estos escudos tendrá que saber pintarse en pantalla y tendrá que saber además responder a un clic, lo que hacía de cuando clicas aquí sumar un puntito y cuando clicas fuera no sumar nada. Vale, pues ese es un poco el objetivo. Entonces, para eso, como los escudos tienen una dimensión visual, pues tienen que tener una posición dentro del espacio, en este caso dentro del plano, ya que es un juego en 2D, una X y una Y, y un tamaño que es ese tamaño, fijaos que en el juego se nota este cambio, este escudo que es igual que este, pero son de tamaños distintos, ese tamaño que es también configurable en cada objeto. Los objetos siempre tienen unos atributos que son los que se pueden configurar diferenciadamente en cada uno de los objetos. O sea, si tengo tres escudos distintos creados, cada uno de ellos podría tener su posición XY y cada uno de ellos podría tener su tamaño. En este caso estoy suponiendo que el tamaño es tanto anchura como altura, vale, son objetos cuadrados, tengo un bitmap, un gráfico que está por aquí, que es este U de escudo, que está ya configurado a drede para que sea un gráfico, aunque se vea, obviamente no es una forma cuadrada, pero el gráfico que engloba este PNG está ya preparado para que sea cuadrado de manera que no tengamos que andar configurando dos dimensiones y no solo nos valga con una. O sea, el resto del espacio dentro del PNG es aire, es fondo transparente, de manera que podemos pintar un gráfico cuadrado dentro del cual se va a ver el escudo de edusto de la universidad. Vale, entonces, vamos a empezar por esta clase de entidad. Toda clase de entidad tiene un constructor, al menos en Java es obligatorio definir un constructor, si tú no lo haces, Java lo define por ti y como no sabe cómo definirlo, lo define vacío, lo que se llama el constructor por defecto, que no tiene ningún parámetro y que lo que hace no es nada, o sea, no hace ningún código específico de inicialización, simplemente sería como una especie de código vacío, como si dejara este código así sin escribirlo. Lo que se suele hacer en los constructores es inicializar, esto lo habréis visto muchas veces y aquí creo que no hay mucho misterio, inicializar los atributos partiendo de los atributos que pasamos desde los parámetros. Quien sea que cree un escudo de edusto va a necesitar tener estas tres cosas definidas, la y del centro, la x del centro y el tamaño. La razón por la que pongo este dis, para los que todavía esto no os quede muy claro que estoy haciendo y por qué siempre ponemos este dis, no es que haya que poner el dis, sino que estoy teniendo una ambigüedad porque estoy llamando de la misma forma al parámetro que al atributo. Entonces, para diferenciar el atributo del parámetro dentro del mismo código, aquí como sería ambiguo qué es x centro, si es el atributo o es el parámetro, o sea, si es el dato que hay dentro del objeto, que es el atributo, o es el dato que recibe el constructor, que es el parámetro, fijaos que Eclipse y casi todos los entornos de apoyo al desarrollo, como también puede ser Visual Studio Code, diferencian un poco en el color esta información, este color es el que hace referencia al atributo y este color es el que hace referencia al parámetro. Lo que decía es que dentro de un método si quieres diferenciar atributo y variable local, porque se llamen igual como en este caso, dis siempre hace referencia al objeto en curso y siempre que pongamos dis.atributo, ahí sabemos que estamos haciendo referencia a estos datos, o sea, estamos guardando dentro del objeto los datos con los cuales nos quieren inicializar, la funcionalidad de un constructor siempre es intentar inicializar los datos en un objeto. Fijaos que hay un segundo constructor que me piden dentro de este ejercicio, que es un constructor que solo tiene la X y la Y, la documentación me deja claro que si no doy el tamaño que sea 100 y una ventaja de los constructores es que se pueden, como estáis viendo, sobrecargar, se pueden definir varios constructores con distintos parámetros, siempre la lógica es que tenga que tener distintos parámetros para que luego Java pueda saber a qué constructor quiere llamar y otra ventaja es que se pueden reutilizar unos constructores desde otros, entonces si quiero llamar a este constructor de arriba que hace lo mismo que el de, voy a hacer abajo, la única diferencia es que el tamaño está predefinido y tiene un valor por defecto de 100, pues puedo hacerlo con la palabra clave dis, pero en lugar de utilizada con un punto, utilizada con un paréntesis. Esto lo que hace es llamar a otro constructor, lo que tengo que decir es a cuál, voy a llamar al de arriba, entonces tengo que tener tres parámetros, que el primero sea un int, va a ser este mismo int de x-centro, que el segundo sea otro int que es este mismo y-centro y que el tercero sea otro int que en este caso va a ser el tamaño que es el que hemos decidido que sea 100. Fijaos que siempre intento documentar los métodos principales y los que no son obvios como los getters y los setters que muchas veces son obvios, esto devuelve la x-centro, esto modifica la x-centro, aunque también podríamos documentarlos, pero al menos los constructores y los métodos no obvios es importante hacer este jabadok para, por una parte cuando los definamos tener claro lo que queremos hacer y por otra parte cuando los usemos, cuando desde otras clases como vamos a hacer después utilizamos este método, poder siempre tener presente qué es exactamente lo que ese método quiere hacer, porque solo con la cabecera digamos que muchas veces la información es incompleta, vale, sí, esto crea un escudo de Deusto en esa posición x y y, pero ¿qué tamaño tiene? Entonces la documentación amplía esa información y la complementa, digamos que la especificación de un método es el conjunto de estos dos elementos, la sintaxis que es la que marca la cabecera del método y la información, la semántica que es la que marca la documentación. Un buen método tiene que tener las dos cosas, ¿vale? Los métodos públicos en general se recomienda que se documenten porque son los métodos que se pueden utilizar desde otro lugar. Los métodos privados como son métodos solo para nosotros, tú te lo guisas, tú te lo comes, pueden estar sin documentación, sin jabadok porque, bueno, el propio programador digamos que es el que se apaña con su documentación. Ok, vale, pues ya hemos creado los constructores. Los métodos de los getters y los setters normalmente son así de fáciles. Los getters es raro que se compliquen porque normalmente devuelven un atributo aunque en algún caso puede devolver un valor que no sea un atributo porque es un cálculo pues de varios atributos o una combinación de datos o lo que sea. Los setters a veces sí se complican más porque muchas veces se combinan con código de control. Vale, en este caso no lo había hecho pero si queréis por ver un poquito cómo se podría hacer imaginaos que precisamente os dejé pendiente este set tamaño para esta idea. Estoy diciéndole que se haga un set de tamaño o sea que modifique el valor del tamaño normalmente un setter tendría esta pinta al atributo tamaño modificale con el dato que le pasa al centro del parámetro pero en este caso me dicen que haga un código de control que haga un control de error porque me dice que tiene que ser positivo y mayor que 9 o sea no quiero permitir un tamaño menor que 10 con lo cual es el momento en el que los setters se nos complican muy poco pero se nos complican un poco y es como a ver qué pasa si el tamaño es menor que 10 lo tienes que documentar fijaos que aquí está documentado si es positivo y mayor que 9 si es 9 o menor se dejan 10 píxeles vale pues ya sé cuál es la gestión de error que quiero hacer aquí se puede hacer de muchas otras formas podrías dejar con un valor 0 lo podrías informar con un mensaje de error podrías generar una excepción o sea aquí hay un montón de cosas que se puede hacer en este caso estamos decidiendo que el control de error sea dejarlo a 10 por defecto entonces lo que voy a hacer es además hacer el control de error por eso os digo que los sets son los que a veces se complican un poco más los gets normalmente son directos y en este caso simplemente el control de error si el tamaño que me pasan en el parámetro y fijaos que estoy controlando tamaño no dis.tamaño sino el valor que recibo como parámetro es menor que 10 que sería el caso de error pues entonces lo pongo a 10 fijaos la diferencia que hago entre el dis y el no dis ¿no? tamaño yo se me ha olvidado por aquí una n y si no este código que decíamos que normalmente tengo en los setters solo lo ejecuto solo lo defino si el tamaño es correcto cualquier número negativo menor que 10 aquí pondría el tamaño a 10 y cualquier número correcto dentro de ese rango que nos marca la especificación del método simplemente modifica el atributo vale pues hemos comentado un poco getters y setters vamos con esto y a empezar a poder probar de momento no puedo probar nada porque simplemente estoy jugando con datos y todavía pues esos datos no se pueden visualizar o por lo menos el objetivo principal de este objeto de esta clase con la que estoy con la que podré crear objetos es visualizar esos escudos ¿no? entonces voy a hacer este método para poder empezar ya a probar dibujar pues el objetivo está claro ¿no? quiero dibujarlo en una ventana fijaos que como la ventana no es un dato conocido por el escudo lo tengo que recibir como parámetro sino donde lo dibujo otra posibilidad sería oye pues si siempre todo escudo sabe donde dibujarse ¿no podría definirse un atributo que fuera la ventana? sí o sea podríamos decidir que la ventana sea una información contenida dentro del objeto lo que llamamos atributo pero en este caso digamos que cuando un dato solo se utiliza en un método en un par de ellos muchas veces digamos que ese dato no es esencial para el objeto y entonces se puede pasar como parámetro cuando el dato se necesita en todos o en muchos de los métodos pues entonces podemos considerar que es un dato esencial esto ya depende un poco de cada caso pero en este caso la ventana digamos que no es o sea que puede existir un escudo aunque no exista la ventana otra cosa es que le tengas que decir al escudo oye dibújate en esta ventana porque si no no sabe dónde dibujarse ¿no? bueno le pasamos a esta ventana gráfica antes la ventana gráfica es un objeto que nos hemos regalado en clase que tiene un montón de métodos y que hay un método que lo podemos explorar simplemente ayudándonos de nuestro ID pues puede dibujar círculos puede dibujar flechas y una de las cosas que puede dibujar es imágenes entonces en programación orientada a objetos nos van a dar mucha utilidad con clases externas que no conocemos son cajas negras para nosotros ni sabemos ni tenemos por qué saber cómo está programada esta clase solo necesitamos saber cómo funciona entonces una vez que hay una ventana sabemos que hay un método que es dibujo imagen que dibujo en imagen vemos que está sobrecargado entonces tenemos que elegir una de las dos sobrecargas que nos vaya mejor en este caso como nos piden la anchura o sea tenemos que dibujar con un tamaño me va a venir mejor esta porque tiene anchura y altura voy a dar la anchura y altura como el mismo y una vez que elijamos cuál es la sobrecarga que queremos tenemos que ir rellenando los parámetros hay que ser muy prudente no equivocándonos en la posición de cada parámetro estos métodos que tienen tanta una lista tan larga de parámetros pues es como vale a ver qué es cada cosa y no equivocarse esto es el recurso gráfico que es este UD escudo PNG que os he enseñado antes pues aquí tengo que decirle UD guión escudo punto PNG como no está en la misma ruta fijaos que estoy aquí dentro de esta clase y esto está en otra ruta voy a tener que además hacer un poquito de como si fuera un fichero con un acceso relativo ¿no? tengo que irme una carpeta hacia atrás porque estoy aquí en data tengo que irme a de Ustoclicker y luego tengo que ir la carpeta hacia adelante IMG y dentro de la carpeta IMG el punto a punto siempre hace referencia a una carpeta a un directorio hacia atrás y luego la barra y el nombre pues hace referencia a un directorio hacia adelante aquí estoy entrando luego en IMG y dentro de IMG estoy accediendo a UD escudo vale acordaos que teníamos una aquí cuidado con los ID porque muchas veces los ID como me está haciendo a mí me sustituyen cada parámetro por un dato que lo hacen a piñón o sea no os creéis que los datos que está metiendo el ID tienen que estar bien ¿vale? el ID simplemente ve que aquí hay un double y busca algo que parezca un double aquí hay otro double y aquí hay algo que parezca un double entonces siempre tener cuidado con esto porque puede coincidir que esté bien o puede coincidir que esté fatal en este caso x centro si es centro y centro no es y centro sino x centro luego aquí también lo tengo que dar veis que siempre tienes que partir con la firma de cada método el método que estoy utilizando es este e ir uno por uno esto es el recurso gráfico esto es la x del centro esto es la y del centro esta es la anchura de dibujo vale coincide que está bien la altura de dibujo vale es tamaño estoy teniendo bastante suerte pero fijaos que estos tres últimos no estoy teniendo suerte esto es el zoom que es un valor de escala aquí quiero que se escale al tamaño que le he dicho luego es 1.0 en este caso podría ser mayor que 1 si va hacia arriba y menor que 1 si va hacia abajo por cierto esto no me lo estoy inventando esto lo tiene que decir la documentación fijaos que aquí abajo está el java doc del método todo esto de lo que significa cada parámetro tiene que estar en la documentación si no es que está mal documentado vale zoom tiene que ser 1.0 los radianes de rotación es la rotación en radianes que no voy a rotar el escudo luego va a ser 0 también y el último parámetro este float es la opacidad me dice que de 0.0 totalmente transparente no se vería nada a 1.0 totalmente opaca puedo ir en ese rango de 0 a 1 en el valor que quiera entonces voy a poner el zoom a 1 o 1.0 que es un double la rotación a 0 a 0.0 que es un double el tamaño a 1 o sea el tamaño a 1 la opacidad a 1 porque quiero que se vea completamente opaco aquí si pusierais 0.5 pues se vería mitad y mitad se vería medio transparente por cierto esto es un float si ponéis 1.0 veis que va a dar un error de compilación porque estoy pasando un float donde se espera un double y Java siempre por defecto convierte los tipos cuando hay mayor precisión pero nunca los convierte cuando hay menor precisión y el float tiene menor precisión que el double por lo tanto no convierte un double a un float por defecto el literal 1.0 es double si quiero que esto cambie puedo ponerle una f aquí y ese literal Java ya lo entiende como float veis que esto ya compila o también puedo poner 1 porque los enteros tienen menor precisión que los reales con lo cual 1 también se puede convertir a float sin problema lo que no se puede convertir a float sin problema por tonto que parezca es 1.0 porque Java los literales reales con punto decimal los entiende como doubles como números reales de doble precisión entonces no los puede convertir a float puedes poner f puedes poner 1.0f o cualquier combinación de las que hemos comentado bueno ya tengo ya antes de hacer el chequea clic y puntúa mi sugerencia siempre es que según vayáis pudiendo probar que intentéis ir probando entonces ya tengo lo suficiente dentro de esta clase como para poder ir haciendo pruebas así que me voy a hacer un probador aunque no se puse ninguno explícito pero para que veáis como se hace un probador pues nada ponéis una clase de prueba pruebas vais haciendo un main y aquí podéis ir haciendo las pruebas que necesitéis para ver que las cosas van funcionando en lugar de escribir un montón de código y al final probarlo que no funciona nada es como vamos escribiendo poquito el código y según tengamos algo suficiente vamos probándolo para ver que las cosas van funcionando entonces voy a crearme una ventana gráfica que es esta clase misteriosa caja negra que hemos dicho antes que no necesito saber cómo funciona simplemente necesito crear una ventana gráfica con una anchura una altura y un título ejemplo 800 800 el título prueba y en esa ventana gráfica y en esa ventana gráfica voy a dibujar un escudo entonces voy a dejarme un escudo escudo de gusto escudo 1 new escudo de gusto todavía es una prueba así que no tengo por qué por qué seguir a la plantilla a la ejecución que me han sugerido que haga vale aquí pues me invento 200 y 100 en la x 200 en la y 100 y vamos a ver si se dibuja en es que tiene un método dibujar fijaos que esto que comentábamos antes de que los objetos tienen métodos asociados a objetos este método dibujar que es uno de los métodos que tiene la clase escudo de gusto solo se puede ejecutar si hay un objeto con el que ejecutarlo por eso solo cuando he creado un escudo este e1 sobre el objeto e1 puedo llamar al método dibujar y a ese método dibujar le tengo que pasar la ventana a google fijaos que esto es un poco el cambio mental que hay que hacer cuando programamos orientado a objetos si yo ejecuto este código sale en otra pantalla pero os lo traigo para que lo veáis aquí está mi ventana de 800 por 800 y aquí en la coordenada 200 de x y 100 de y que es esta distancia vertical y esta distancia horizontal fijaos que bueno aquí a ojo se ve como que esto es un poco mayor que el doble que esto y es porque el escudo realmente tiene lo que os decía antes un formato cuadrado en el que está dibujándolo pues con un cuadradito y esas son las coordenadas correspondientes de hecho no he comentado que el escudo de dibujadora pero regular el dibujado de imagen no lo hemos comentado antes en la documentación coordenadas x y y te las interpreta como el centro de la imagen aquí siempre que trabajas con gráficos tienes que determinar si estás trabajando con la esquina superior izquierda o con el centro de imagen entonces lo que está en 200 y 100 es este punto el centro de la imagen ya veis que aquí pues si esto será más o menos 200 píxeles y esto será más o menos 100 píxeles si queréis colocarlo pues más o menos en el para comprobar que está funcionando bien vamos a colocarlo en la diagonal que tendría que salir alineado si hago en 200-200 tendría que salir alineado con la diagonal de la ventana y vemos que efectivamente está ahí esta diagonal imaginaria que hay aquí pues este sería el punto 200-200 si queréis dibujar un par de escuditos pues hacedos otro escudo diferente en otras coordenadas me las invento y ahora voy a probar el otro constructor ya que estamos probando un poco pues veamos como se pueden probar los constructores me invento las coordenadas y ahora le pongo un tamaño que en vez de ser 100 como era por defecto pues voy a hacerlo mayor voy a hacerlo de 200 píxeles este escudo y voy a dibujar en lugar de 1 E2 si ejecuto esto pues aquí tengo mi ventana nueva con el escudo 1 en 200-200 con el escudo 2 en 450-350 veis que este tamaño tiene tamaño 100 este tiene tamaño 200 de momento va funcionando entonces una vez que tienes una prueba es chulo porque ya puedes ir como añadiendo una cosita y probando añadiendo una cosita y probando en lugar de hacer todo de golpe intentar ir haciendo pequeños pasos pasos de BB y ver que cada paso de BB funciona entonces para completar la clase de entidad esta escudo 2 que tenemos voy a ver si consigo que funcione el detector de click vale tiene un elemento un método interactivo que todavía no hemos programado que es el que me va a permitir sumar puntos cuando haga click dentro de este escudo todavía esto no está pasando nada si hago click aquí entonces vamos a ver si consigo hacer que pase algo cuando hago click aquí entonces para eso está este chequea click y puntúa que ya está documentado entonces vamos a leernos esto y vamos a intentar hacer lo que nos piden nos piden que comprobamos si hay un click en el escudo de Deusto tenemos que ver cuando está dentro del escudo y puntuar de acuerdo a este click si el click está más cerca de 10 píxeles del centro da el aviso de cercanía al juego pero todavía no hemos programado el juego con lo cual todavía los avisos ya veremos que pasa pero ahora lo programamos lo que recibimos es un punto de click de ratón o sea una coordenada dentro de la ventana y la información del juego en el que puntuar este es el datos juego que todavía no hemos programado entonces todavía todo lo que hagamos con datos juego no va a funcionar pero vamos a ver como aunque todavía no esté programado como si están declarados los métodos si vamos a poder utilizarlos aunque aún no funcionen bien pero los vamos a poder utilizar y vamos a ver como encajar todo esto para comprobar que el click funciona entonces vamos a bueno fijaos que voy a intentar seguir toda la documentación ¿vale? el punto de click de ratón y null si no ha habido ningún click entonces lo primero que tengo que hacer es comprobar cuál es la la condición de que el click sea dentro del escudo de Deusto aquí voy a hacer una simplificación a ver obviamente lo podemos hacer lo complicado que queramos pero a ver si está dentro del escudo de Deusto aquí tiene bastante complejidad porque tendríamos que ver esta forma geométrica que es una forma no regular típica forma de escudo ¿no? que tiene como una especie de semicircunferencia aquí y luego tiene un rectángulo aquí arriba entonces tendría que dividir esto es un rectángulo y aquí va el rectángulo por un lado luego aquí va una fórmula de circunferencia voy a simplificar ¿vale? entonces la simplificación que voy a hacer es entender que está dentro del escudo cuando está dentro del círculo imaginario del tamaño de este escudo entonces me voy a imaginar un círculo aquí si el tamaño es 200 pues que tenga radio 100 ¿no? si el tamaño es 100 que tenga radio 50 ¿no? o sea siempre me voy a imaginar un círculo imaginario con el tamaño de la mitad de tamaño de... con el radio de la mitad de tamaño y lo que voy a detectar ¿por qué lo hago así? porque detectar si estás dentro de un círculo es la manera más fácil geométricamente hablando de detectar un punto contenido en una figura ¿no? porque es simplemente ver si la distancia al punto es menor o igual que el radio del círculo entonces vamos a simplificarlo de esta forma porque aquí no nos queremos meter en líos geométricos este programa está para aprender a programar objetos y no para aprender geometría ¿vale? entonces lo que voy a hacer es calcular la distancia y para eso tengo suerte porque click tiene un método distance esto es lo que os digo de las cajas negras ¿no? en orientación a objetos como la API de los programas de los lenguajes orientados a objetos es tan grande muchas de las clases que ya están programadas te dan mucha funcionalidad ya preparada de manera que no tienes que volverte a currar un método de cálculo de distancia en base a pitágoras de raíz cuadrada de suma de cuadrados de catetos que podríamos hacerlo sino que la propia el propio point esta clase point que no he hablado de ella pero es una clase que está en la API de Java y que hay que importar de este paquete de Java Wt point ya estaba definido en el esqueleto tiene un método distance que te pide veis que tiene sobrecargas distintas un punto en 2D un double double entonces puedes darlo como más te interese en este caso como nos va a ser fácil sacar dos doubles uno que sea el valor en x y otro que sea el valor en y la coordenada x y la coordenada y a las cuales quiero calcular la distancia puedo utilizar esta sobrecarga entonces puedo calcular la distancia del punto donde se supone hace clic el ratón todavía no hemos llamado a este método todavía no sabemos de dónde viene pero alguien llamará a este método y le pasará ese punto aquí a veces os soléis liar porque empecéis a pensar a ver ¿quién llama a esto? nadie lo ha llamado bueno cuando estás programando dentro de una clase puedes no pensar puedes no saber puedes ignorar quién y cuándo te ha llamado tú estás dentro de esta clase tú solo programas lo que esta clase tiene que hacer o sea digamos que en cada caja me voy metiendo en la caja y voy olvidándome lo que hay fuera ¿vale? entonces ahora estoy dentro de la caja de la clase escudo de gusto entonces no sé ni quién ni cuándo ni cómo me van a llamar a este método pero cuando me llamen aquí me van a pasar un point de una coordenada determinada y yo lo que tengo que hacer es ver si ese punto está dentro o no del escudo con la simplificación como os he dicho del círculo ¿vale? entonces pues como os digo no de momento no me preocupo a quién me llama simplemente me imagino que alguien me ha llamado que me ha pasado ese dato y yo con ese dato pues hago lo que tengo que hacer entonces ¿qué hago? calculo la distancia del punto que me han pasado de este point de ese click a mi centro x centro y centro fijaos que son ints pero el ints se convierte automáticamente a double acordaos nunca hay problemas en la conversión ganas precisión el problema es si la pierdes y esto es la distancia entonces como lo que me dicen que haga es ver si la distancia es o sea si está dentro del escudo la simplificación que voy a hacer es que esta distancia tenga que ser menor o igual que el radio ¿vale? entonces calculo si esto es menor o igual que el radio y no tengo radio pero voy a imaginarme el círculo imaginario que tiene la mitad de tamaño ¿no? si el tamaño es 200 píxels pues el radio será la mitad ¿no? tamaño entre dos esta sería la condición entonces puedo hacer algo así como if click.distance si ocurre esto es que el click está dentro del escudo es la simplificación esa del círculo que decíamos antes ¿qué tengo que hacer si el click está dentro del escudo? pues tengo que hacer varias cosas puntúa de acuerdo ese click ¿no? y digo ¿cómo puntúa? bueno pues datos juego eso es lo que os decía que aunque no esté programado ya lo tengo definido datos juego tiene métodos de puntuación y hay un método in deustos que es al que puedo llamar para puntuar ¿no? o sea la moneda de este juego son los deustos y lo que voy a hacer es sumar un punto si es un click en cualquier sitio y cinco puntos si es un click en el centro ahora vamos con el centro pero primero hago in deustos y sumo un punto ¿cuándo sé que es el centro? bueno pues sé que el tamaño es menor que el radio o sea que la distancia es menor que el radio el tamaño entre dos eso es que está dentro luego sumo uno pero puede ser que estando dentro además sea el centro entonces vamos a probar esto y luego veremos que quizás lo tengamos que mejorar si el click es igual al punto del centro y fijaos que no tengo un punto del centro no tengo definido un atributo de tipo point pero me lo puedo crear entonces puedo hacer este point con mi coordenada x y mi coordenada y si el click lo he hecho en el punto del centro sumo cinco y si no voy a añadir el else sumo un ¿vale? estoy siguiendo un poco la pauta que me han dado fijaos que todo esto no va a funcionar todavía porque no he codificado in deustos bueno no sé si está codificado no hago nada con ello ¿vale? entonces datos juego a lo mejor si está codificado entre lo que os di o no no está codificado todavía veis va a llamar a este método pero como si está planteado como si está la cabecera si me deja hacerlo por eso muchas veces es conveniente definir las clases aunque todavía no las tengas codificadas porque así ya puedes empezar a interoperar entre ellas y luego según las vayas codificando pues seguirán completando cosas ¿no? entonces como todavía no voy a ver porque no está programado esa clase no voy a ver lo que pasa voy a sacar temporalmente voy a sacar unos mensajitos por aquí luego los quito y aquí otro de añadir un punto cuando hagáis esto de sacar a consola pues acordaos luego de quitarlo a veces yo hago este to do quitar y es una manera de que el propio entorno de desarrollo ya vise fácil ¿no? porque los to do son como comentarios muy específicos que los id están preparados para localizarlos rápido y para avisarte incluso visualmente como veis aquí que pasa en Eclipse que me está marcando estas líneas azules para informarme de que tengo comentarios de tipo to do y luego los quito entonces vale pues estoy si el click además o sea estoy haciendo la puntuación estoy haciendo esta primera parte si el click está más cerca de 10 pies eso es el centro da el aviso de cercanía al juego el aviso de nuevo pues no lo hemos hecho tenemos que plantearlo entonces tendría que calcular la distancia de hecho esta distancia bueno pues vamos a calcularla ¿no? me la he copiado distancia dist la he utilizado en el if pero bueno la puedo calcular igualmente aunque sea un poco redundante también podría haberla calculado antes y si la distancia es menor que 10 dice que dé un mensaje ¿no? si distancia es menor que 10 da un aviso de cercanía esto es el aviso que salía en el juego voy a volver a recuperar lo tenéis en el vídeo del juego lo voy a ejecutar ahora en directo este mensaje que si haces click por aquí te suma un punto pero si te acercas bastante al centro entonces te empieza a dar ese mensajito ahí y te dice la distancia a la que está el punto del centro entonces casi voy a cogerlo voy a intentar mimetizar lo que me han dicho que haga atención acercándote a click perfecto distancia 4.1 distancia a la que sea calculada ¿no? este es el mensaje distancia igual a list y este mensaje lo tengo que sacar en algún sitio podría sacarlo en consola pero el datos juego ya está preparado para tener un mensaje ¿veis? el mensaje aviso este entonces aquí lo que tengo que hacer es setear hacer un set del mensaje de aviso con esta información y cuando haga ese set luego alguien se tendrá que ocupar que todavía no está programado de dibujar este mensaje en la pantalla vale da el aviso de cercanía bueno esto todavía no se va a ver porque todavía esto no está programado ni nadie está utilizando datos juego para nada entonces voy a de nuevo también hacerme un print el n temporal que diga que está cerca del centro distancia me voy a poner aquí dist también y luego ya lo quitamos simplemente porque ahora voy a probar todo esto sin todavía orquestar el resto de la aplicación luego ya cuando vayamos creando datos juego pues nos empezará a funcionar y podremos quitar estos mensajes de consola a la consola muchas veces pensar que cuando estamos desarrollando vemos la consola y nos parece que es maravillosa y que todo aparece ahí pero el usuario cuando ejecute el juego la consola no la va a ver entonces la consola es muy útil cuando estás programando pero es cero útil cuando estás ejecutando una aplicación así que podemos utilizarla para este tipo de cosas pero luego acordaos que todo esto no se va a ver cuando la aplicación se esté ejecutando vale hay cosas que me faltan todavía pero básicamente ya he hecho o sea hay cosas que me falta de corregir hay cosas que van a dar problemillas pero ya he hecho esto de que puntúe uno o cinco ya he hecho de que dé el aviso y todavía no me he ocupado mucho del null pero antes de ocuparme del null vamos a intentar hacer una prueba a ver qué pasa entonces para probar aquí lo más fácil es como tenemos la ventana gráfica ya lanzada con esos dos escuditos es que probemos con los propios dos escudos o sea lo mismo un poco que voy a tener que hacer luego en el juego vale así que vamos a hacer lo siguiente voy a hacer aquí un bucle que me vaya leyendo el ratón mientras la ventana no se cierre entonces la ventana tiene un método que es está cerrada que me devuelve true cuando se cierra hasta que el usuario no la cierre y devuelve false con lo cual si hago la negación si pongo la admiración por delante va a invertirse la condición y va a seguirse ejecutando esto mientras todavía la ventana esté abierta bien mientras no esté cerrada ¿qué voy a hacer entonces? pues muchas veces voy a consultar el ratón entonces ¿cómo consulto el ratón? pues la caja negra que es ventana gráfica tiene una serie de funciones de ratón si escribo ratón por aquí veis que mi ID preferido me dice qué cositas puedo hacer con el ratón y como me dicen lo del click voy a usar este get ratón clicado acordaros siempre de mirar la documentación las primeras veces que utilicéis cualquier método ¿vale? me vuelve el punto donde se ha hecho click al ratón por última vez una vez llamado se borra el punto es decir si hago solo un click y vuelvo a llamar a esto no me devuelve siempre el mismo punto solo me lo devuelvo una vez la segunda vez que le llame me devolvería a null porque fijaos que dice que si no ha habido ningún click desde la última llamada me devuelve null así que voy a hacer ese get ratón clicado voy a guardármelo en una variable tipo punto me lo puedo llamar click por ejemplo este point lo tengo que fijaos que lo tenía en la clase de antes importado pero en la clase de prueba no lo tengo entonces aunque estéis haciendo varias clases con las mismas utilizaciones en cada clase hay que hacer los imports por separado este point lo he hecho ahora con el import del java.wt.point y ya puedo probarlo con respecto a mis escuditos entonces como tengo dos voy a probarlo con los dos bueno no tengo ninguna lista voy a probarlo bueno voy a hacer una lista para que veáis luego lo que tendremos que hacer ¿no? vamos a crearnos una lista una playlist de escudos como esto es una prueba hacemos lo que queramos con la prueba ¿no? nadie nos ha pedido que hagamos nada la array list la tengo que importar y luego escudo control espacio por aquí tenemos escudo justo lista igual a new array list si queréis cargarla ya directamente en lugar de hacer los add pues podemos hacer la función de utilidad de arrays.list as list y aquí meter e1 y e2 y me va a crear una lista ya con los dos escudos de prueba que tengo creados pues ahora lo que voy a hacer es recorrer esos escudos de prueba es muy parecido a lo que luego hará el programa cuando haga la lógica de esto en esta lista hago un for each y voy a comprobar si funciona el tema de click entonces if e. ¿veis el chequea click y puntúa? veis que devuelvo un void luego no puedo consultarlo en un if simplemente voy a tener que llamarlo chequea click y puntúa le tengo que pasar el click que es este punto que acabo de coger y le tengo que pasar un objeto de tipo datos juego todavía no tengo un objeto de tipo datos juego entonces me lo voy a crear aunque no haga nada aunque esté sin programar simplemente para ver si esto funciona y le paso aquí datos datos juego y esto lo voy a hacer con los dos escudos como he puesto una serie de println dentro de este método sí que voy a ver los println aunque todavía no se vea la lógica que hay detrás del objeto de datos que todavía no lo tengo definido pero los println que he hecho antes en el escudo eso sí se van a ver luego en consola voy a ver cositas según vayamos ejecutando esto vale una cosa que va a pasar aquí es que esto como cualquier cosa en programación va a toda velocidad entonces dentro de este wildhouse que esto es un bug que en tiempo real que se va a ejecutar un montón de veces y como no he puesto ninguna pausa se va a ejecutar no miles ni millones sino miles de millones de veces por segundo entonces siempre que tengáis un bug en tiempo real acordaos de que hay que frenarlo un poquito la computación va mucho más rápida de lo que el mundo real que queremos simular va entonces por ejemplo puedo hacer esto 20 o 30 o 50 veces por segundo entonces como quiero que no pase tan rápido pues lo que hago es una pausa en un bucle en tiempo real siempre si siempre hay un punto en el que haces una pausa la propia clase ventana ya tiene esa pausa y una espera en el que le puedo dar unos milisegundos si quiero que esto se ejecute 50 veces por segundo pues espero 20 milisegundos de hecho veremos luego en los programas que hay una variable ya definida para hacer una espera unos milisegundos determinados pero bueno así voy haciendo este este pequeñito programita en tiempo real que me va a servir después para programar la aplicación cuando cuando lleguemos a esa parte entonces fijaos que esto lo que va a hacer muchas veces es detectar un clic y llamar a echequea clic que puntúa con ese clic voy a ejecutar y ya para empezar empezamos mal pero bueno está bien que nos pase porque así lo tenemos que corregir veis que hay un null pointer ¿qué ha pasado? mientras yo estaba moviendo esta ventana pues inmediatamente en pocos nanosegundos la ventana se ha creado se ha conseguido el clic y este clic no espera fijaos que estamos muy acostumbrados a métodos que esperan a que el usuario haga algo este get ratón clicado y esto es muy importante en la documentación se tiene que indicar bien claramente fijaos que devuelve el punto donde se ha hecho clic una vez llamado se borra el punto y solo se devuelve el último pero no espera que haya un clic por eso he dicho de hecho que si el punto si el ratón no ha tenido ningún clic desde la última llamada se devuelve null o sea esto la mayor parte de las veces que lo llames va a devolver null solo cuando haya un clic se devuelve un valor que no es nulo ¿qué pasa entonces? que tenemos que ver como es definido que funciona el chequea clic punto ahí es lo que os decía que había cosas pendientes aquí este fijaos en este parámetro punto de clic de ratón null si no ha habido ningún clic claramente si no hay ningún clic no tengo que puntuar pero ¿qué pasa? y aquí me da el null pointer ¿no? fijaos que siempre cualquier excepción acordaros de hacer la traza y ver que main llamó a chequea clic y puntúa y chequea clic y puntúa en su línea 78 aquí ha tenido un null pointer excepción ¿dónde? pues aquí ¿no? un null pointer excepción siempre buscarlo en la línea en la que os dé partiendo de un objeto que hace acceso ¿veis este punto? a un método o un atributo y si ese objeto es nulo no hay método ni atributo al que se puede hacer acceso en este caso si clic es nulo no se puede hacer acceso al cálculo de la distancia aprovechamos entonces para repasar un concepto importante en java y es que las expresiones booleanas condicionales funcionan en cortocircuito ¿qué es lo que quiero decir con esto? esto me da un null pointer ¿por qué? porque clic es nulo entonces no debería calcular esto si clic es nulo lo que puedo hacer es lo que se llama una cláusula de protección protejo a clic punto distance de clic nulo ¿y cómo lo hago? aprovechando el cortocircuito esto es muy habitual y se hace muchas veces si clic es distinto de null y además clic distance es menor que bla 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 fijaos cómo va a funcionar esto si clic es igual a null esto es falso y cualquier condición booleana de ands con falso es falso luego lo que hace el cortocircuito es lo siguiente a and b si a si la primera condición que estamos evaluando aquí de la expresión booleana es falso da igual lo que venga después and a falso and lo que sea es falso cortocircuito significa que ya no evalúa más ¿vale? y por eso es una cláusula de protección esto ya no se va a evaluar si clic es nulo solo si clic es cierto si clic es distinto de nulo esta condición es cierta y si esta condición es cierta entonces se evalúa la otra o sea para que una cosa sea true con una cláusula lógica and las dos los dos operandos tienen que ser true entonces solo se evalúan los dos cuando el primero es true también se evalúa el segundo si el primero es false ya no se evalúa el segundo funcionalmente es un poco lo mismo que si hiciera dos condicionales ¿vale? o sea que si esto del cortocircuito suena a rollo también podríais hacer esto no lo voy a acabar perdón simplemente lo pongo ahí como indicado jesús estoy intentando autocompletar eclipse lo pongo con comentarios ¿vale? es como si fuera una condicional y la primera condicional te protege de la segunda o sea solo cuando clic es distinto de nulo evalúas clic.distance y por tanto te evitas el null pointer es súper habitual y súper recomendable que los accesos a un objeto que puede ser nulo estén protegidos por esta cláusula de protección y se puede hacer con dos condicionales la primera la cláusula de protección y la segunda la que ya realmente te quieres preguntar o se puede hacer como he hecho aquí en esta línea 80 con una condicional doble con el operador AND sabiendo que Java evalúa los operadores AND lo hacen muchos lenguajes no es solo de Java en cortocircuito es decir cortocircuita la evaluación cuando esa primera parte es falsa con lo cual no se llega a evaluar esta segunda parte y no da el null pointer exception vamos a ver si es verdad simplemente lanzo la misma prueba otra vez con este cambio y veis que ahora ya no está fallando vale ya me ha salido la ventanita la voy a traer ya no está fallando simplemente está pasando null un montón de veces y como está pasando null y el null cortocircuita la condición voy a poneros aquí el código se está ejecutando se está ejecutando todo este método un montón de veces 50 veces por segundo pero como clic es null no estoy haciendo clic de momento pues entonces todo esto no se llega a evaluar se va a llegar a evaluar cuando hago un clic ahora hago un clic he hecho un clic se ha evaluado esto pero resulta que clic si es distinto de null pero la distancia no es menor que el tamaño entre dos luego no ha pasado nada pero voy a hacer un clic ya adentro aquí veis ya es menor que el tamaño entre dos si voy saliendo veo en que punto la distancia empieza a ser mayor veis aquí ya es mayor aquí por mucho que haga clic no cambia la consola si hago clic por dentro empieza a cambiar la consola y si hago clic muy cerquita veis que ya me empieza a salir ese mensaje la distancia y ahora ya si tengo precisión y como estoy con el touchpad he tenido suerte y he pillado el centro esto con un ratón es más fácil con el touchpad es un poco más difícil pero bueno con un poco de paciencia al final he tenido suerte y he conseguido esa distancia cero cero y he puesto a añadir un punto vale y veis que no está funcionando he tenido suerte y además estamos comprobando que a pesar de que está en el centro la distancia es cero solo está añadiendo un punto y no cinco veis que no está ejecutando esto y esto es otra de las cosas que aquí me está fallando fijaos lo importante que es hacer pruebas vale todo esto si simplemente lo das por bueno pues te crees que funciona y el día de mañana cuando empiezas a jugar resulta que las cosas no funcionan ¿por qué no está funcionando esto? pues por otra característica por eso he aprovechado un poco este ejemplo estoy aprovechando para traer cositas vale que es importante tener en cuenta siempre con los objetos que siempre suena raro cuando hago igual igual con los objetos vale os lo he dicho unas cuantas veces con strings bueno pero con cualquier objeto vale estos dos points son el mismo porque están en las mismas coordenadas y de hecho su distancia es cero pero como creamos un new point y el click me lo pasa al ratón desde otro sitio son dos objetos independientes aunque sus valores sean los mismos y como son dos objetos independientes aunque sus valores sean los mismos igual y igual devuelve false porque igual y igual lo que comprueba es si el objeto es el mismo o si el objeto no es el mismo no si el objeto contiene el mismo valor acordaos siempre de esto en java y en orientación a objetos en general los objetos son referencias y para comparar los contenidos no se utiliza igual y igual sino que se utiliza equals y ahora voy a ver si sigo teniendo suerte y encuentro y acierto con la coordenada con mi touchpad cuando voy el equals según me voy acercando voy a hacerlo ahora en el escudo grande a ver se añade un punto veis que ya estoy cerquita veis que ya estoy cerquita 4.0 1.0 bueno ahora me he alejado ya veis que lo que os decía no va a ser fácil porque con el touchpad es como un horror moverte un pixel porque se te mueve bueno lo tengo configurado a lo mejor con demasiada sensibilidad ahí está ya acerta veis que ahora ya está sumando 5 puntos ¿no? veis lo importante que son las pruebas para detectar estas cosas ¿no? código que parece correcto tiene pequeñas pequeños matices que hace que no sea correcto acuerdaos esta idea de que los objetos son referencias y por lo tanto si queremos comparar el contenido de esos objetos tengo que compararlo con el método equals que es un método definido específicamente para comparar contenidos y si quiero duplicar un objeto no puedo hacer una asignación porque la asignación solo me copia la referencia si quiero duplicar de verdad un objeto tengo que hacer un clone un método clone o tengo que definirme otro método aparte y lo puedo llamar como quiera que duplique el objeto o sea un constructor adicional que duplique ese objeto y me cree un objeto nuevo porque por defecto cuando asignas no se crea una copia cuando comparas con igual igual te está comparando referencias no te está comparando los contenidos muy bien pues ya tenemos esta clase ¿veis lo que os decía? es más fácil empezar con las clases básicas con las clases de entidad porque así ya podemos ir probando cosas a partir de las clases de entidad podemos ir construyendo el resto voy a dejarlo aquí y vamos a seguir en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!